¡Suscríbete al canal! 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 a los hombres, está en cada uno de buscarla y construirla. Entonces, seremos totalmente felices porque viviremos en paz. Ahora voy a explicar el poema, que no mueren de amores, tristes, tristes. Si yo supiera que el novio, uno o dos, las peleas y las viejas, orían y salvaban en mí. Niños y niños podrían estudiar y aprender, con amigos sumarían y queridos podrían aprender. Todos conversarían con respeto y con paciencia, unidos con la moría y con un menor convivencia. Oídnos y maestras contribuirían la paz. No existiría el poder, con un poder, con un desigualdad. Si yo supiera que el novio, uno o dos y tres, muchachos son buenos, por Dios es de mí. Muy bien, muy bien. Buenas niñas, muy bien leído. Y ahora las disciplinas se han convertido a la policía en el gobierno infantil y van a salir con ti a recumbar. Buenas niñas, muy bien leído. 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 Buenas niñas, muy bien. Buenas niñas, muy bien leído. Buenas niñas, muy bien. Buenas niñas, muy bien leído. 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 Y de monstruo y lo lector Seguimos que te pierdas en el lugar Y ahora me ha dicho que me confesca Y me ha dicho que me ha dicho Si me ha dicho que me ha dicho ¡Gracias! 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 El pecho de la nada. Dime, ¿cuántos de hecho un cubo de nieve? Dime, ¿cuántos de hecho un cubo de nieve? Preguntó, perdón, a una palabra. Nada de nada, lo que me gustó. Entonces, tengo que preguntarte algo maravilloso. Dijo el pecho de la vida. Estaba lo que solo, en la rama de un camiso, fíjate su suerte, sin que no sea de edad. No era una fuerte ni larga, ni una milita frutillunda. Nada de hecho. Me dejó que me dejara un sueño, sin nada de mi origen. Y como ya no tenía nada que hacer, me puso a acercar a los gobiernos que se servieron acestando sobre los palitos de la rama. En la que yo estaba. Los gobiernos fueron necesariamente tres millones sobre 141.900 y por ti. Acares y su cuerpo de la niña de rey. Son las ramas que, como tú dices, pensaron nada de nada. La rama se servió. Dicho esto, el gobierno se lo fue volando. Y la palabra toda una realidad en la materia de los que la época de la ley, que no va hablando sobre lo que el gobierno le costará el día. Y su hijo, tal vez, se faltan de un amor. Yo no soy la persona para que me desee un mundo con la igualdad, ¿verdad? Muy bien, pues ahora hay que recordar lo que acabamos de ver esta mañana. Y sobre todo, los inscritos, dense abrazos que nos hicieron desde el principio. ¿Eh? Que ahora no te tengo. Me divino que nada. ¡Pues viva la paz! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!